Todas las imágenes y los goles, Belgrano le ganó a Colón 2 a 0 en el Mario Alberto Kempes, la primera jugada es un desborde de Pierre Barrios, taco a César Pereira, centro Farré y Montoya muy bien. Gol de Belgrano, buena jugada de Márquez por izquierda, manda el centro para Pereira, de cabeza. Qué lindo gol, qué lindo gol. Estuvo picante de verdad porque además después, bueno, pasemos por Colón, buena jugada de Muñi, a Martín Comachi, se saca de encima a Beldaño, dispara y tapa bien Olave. El gol de Belgrano, nuevamente Márquez por izquierda, la cancha le juega una mala pasada y le deja la pelota a Pereira que engancha y le rompe el arco a Germán Montoya. El festejo de la gente de Belgrano de Córdoba, 2 a 0 sobre Colón. Sí, ahora último por estos 6 puntos que le restaron. Acá Márquez tira un... tapa bien Montoya, buen remate. Tiene que sumar Colón porque no está lejos de los puestos de Senso. Bueno, acá una chance para Colón. Le queda Arguello que la empuja y en la línea la para con el pecho Luciano Lolo.